Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia. En Argentina, culpa de la escasta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni no eran nuevas, ya se habían impulsado en las 60 en Nueva York y también 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Carrie Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad que genera resultados y así, cuando los beneficios aumentan, esa actividad se expande. Al ponerlo en estos términos, no solo es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia en hacer efectivos los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carneselario, modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar. Porque en la Argentina liberal, lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes. Su tiempo, Javier. Milay, gracias. Hubo dos pedidos de derecho a réplica. Primero, Patricia Burrich. Segundo, Juan Eschiaretti. Así que su derecho a réplica, Patricia Burrich. Milay, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cámbiala. Pero si cambias la plataforma es porque no estabas convencido. A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy, Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos propones. Bien. Queremos aclarar que Javier Milay pidió derecho a réplica a los dichos de Patricia, pero seguimos en el orden. Entonces, Juan Eschiaretti. No veo que se haya hablado acá del combate al narcotráfico en un punto que es central para evitar que los narcos se hagan dueños de las barriadas populares de las grandes ciudades. Sí lo he visto aplicar en Medellín y lo aplicamos en Córdoba. ¿Qué son los consejos de seguridad barrial? ¿Qué es lo que ellos representan? La participación de centros vecinales, clubes de barrio, centros de jubilados, escuelas, comerciantes, todos, junto a la policía, el gobierno provincial y al gobierno municipal, para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la barriada popular. Lo estamos haciendo en Córdoba y quiero que lo hagamos en toda nuestra patria argentina. Bien, gracias Eschiaretti. Ahora le toca el turno a Javier Milay su derecho a réplica. Señora Bullrich, no sólo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones, que lo único que hace es favorecerle a los delincuentes. Pero parece que está muy seteada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción? Bien, cerramos entonces el eje temático de la seguridad y ahora pasamos al segundo bloque temático. Antes de pasar al segundo bloque temático, vamos a ver los pedidos de réplica de cada uno de los candidatos. Los vamos a mostrar en pantalla. Ahí tenemos 2, Schiaretti, 2, Patricia Burrich, 2, Javier Milei, 1, Miriam Bregman, 2, Sergio Massa. Recuerden que cada candidato tiene 5 oportunidades para pedir su derecho a réplica y que lo pueden hacer durante el desarrollo de los 3 ejes temáticos. Y de acuerdo al sorteo, a lo propuesto por el Comité Asesor, a lo decidido por la Cámara y a lo decidido por los candidatos, vamos al segundo bloque que es trabajo y producción. Y de acuerdo al sorteo público, Juan Schiaretti arranca con sus dos minutos. Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión menor que el promedio de América Latina. Para que haya inversión tiene que haber estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace el Kirchnerín. Además, tenemos que tener una estructura impositiva que no castigue a la producción. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial. Y hay que sustituir impuesto distorsivo como ingreso bruto por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes que son la generadora de empleo para que generen más empleo. Y esto significa acabar con la industria del juicio y poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de trabajo como existe en la industria de la construcción o todos los empleos de Brasil. Y bajarle las cargas sociales a las pymes. Y ese fondo tiene que regir para los nuevos empleos. De la misma manera, hay que transformar los programas sociales en empleo genuino. Y esto significa entrenar nuevamente a quienes reciben los programas sociales y permitirles que al menos durante cinco años lleven sus beneficios cuando son ocupados por la economía formal. Y bajarle las cargas sociales a quienes les da trabajo a las pymes. Y además, a los jóvenes, yo propongo lo que hicimos en Córdoba, extenderlo en todo el país. Es el programa Primer Paso que significa que puedan hacer prácticas rentadas en las empresas privadas, poniendo recursos del Estado y los empresarios. Eso permitió que 200.000 jóvenes hicieran su práctica en las empresas privadas y muchos de ellos hoy son gerentes. Además de esto, propongo que la promoción a las pymes para la industria se dé en función de los costos y no en función de la inversión. Hay que bajarle la energía y hay que darle subsidio a la mano de obra, como hacemos en nuestra Provincia de Córdoba. Gracias, Juan Eschiaretti. Le recordamos a los candidatos y candidatas tener cuidado cuando van a pedir su derecho a réplica para que no haya problemas después al tocar sin querer y arrepentirse. Bien, seguimos entonces con la exposición sobre trabajo y producción de Sergio Massa.